de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y del canal de televisión Uchile TV, que recordemos usted puede sintonizar en todas las plataformas de la señal abierta digital, aunque a esta hora, lo acabo de recordar, se me había olvidado, a esta hora están transmitiendo los juegos para Panamericanos, así que, pero de todas formas estamos siempre en contacto con esa señal. Vamos a hablar de una convocatoria muy importante porque este día viernes 24 de noviembre se ha hecho un llamado a marchar por motivo del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Está con nosotros a esta hora de la mañana la vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, Isadora Castillo, a quien le damos la bienvenida. Isadora, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar con nosotros acá en la radio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a dejar que tomes un poquito de aire. Y además acá tenemos una escalera que es muy compleja, se ve sencilla, pero subir esa escalera siempre quita el aire, ¿no? Pero vamos a hablar respecto de esta convocatoria, Isadora, que es muy importante. Cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es el relato que este año se va a tratar de dar a esta conmemoración? Sí, bueno, hay varias cosas porque están pasando muchas cosas. Entonces, en la marcha de este año queremos posicionar, primero nos queremos posicionar en contra de esta nueva propuesta constitucional, porque creemos que es un retroceso para los derechos de las mujeres. Por otro lado, también nos sumamos a la Acción Global por Palestina, que están organizando feministas de toda Latinoamérica. Y en tercer lugar, también queremos seguir a 50 años del golpe recordando a las mujeres que fueron detenidas y ejecutadas por la dictadura. Entonces, esas son las tres cosas que queremos posicionar en la marcha de este año. Y Isadora, también te quería preguntar respecto de algunos hechos que, bueno, que son bastante recientes. Algunos de ellos recién ocurrieron durante la jornada ayer en Argentina, la victoria de Javier Milley. Y te quería preguntar respecto de eso porque dentro del relato de la campaña de Milley hubo también propuestas o ideas que van un poco en la línea respecto de ciertos sectores que apuntan a retroceder en derecho respecto de las mujeres, no solamente en Argentina, sino que a nivel mundial. Es algo que podemos ver en distintas partes del mundo. Y también, no solo de retroceder, sino que también de, en cierta forma, negar la lucha feminista, etcétera, etcétera. Y hay una oposición muy importante respecto de eso. ¿Cómo ven lo que ocurre ayer en Argentina? Bueno, nos preocupa porque, claramente, como tú dices, vemos que hay una negación a las luchas feministas, a las cuestiones que hemos posicionado durante muchos años, y que se esconden un poco en este discurso como de igualdad, de que creen en la igualdad entre hombres y mujeres, no como que... Pero eso no es cierto, porque mujeres y hombres no somos iguales. No vivimos en igualdad de condiciones. En nuestras cotidianidades no ocurren en igualdad de condiciones. Las mujeres y niñas se enfrentan a distintas barreras durante su vida que son producidas por el machismo. Entonces, no podemos decir simplemente que hombres y mujeres son iguales porque no funciona así. Bien, el derecho internacional lo reconoce en la Convención Belén do Pará, que los estados necesitan asumir compromisos específicos con las mujeres, con las niñas, para poder erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que esa es la barrera principal para que nosotras vivamos una vida plena. Ahora, Isadora, eso que dices es bastante importante porque efectivamente hay como una suerte de mito, ¿no? O de idea que se quiere instalar por estos sectores respecto de que avanzar en derechos de las mujeres supuestamente las pone en una situación de privilegio, por así decirlo, cuando básicamente la idea es todo lo contrario. ¿Por qué crees que se instala finalmente ese mito en algunos sectores? Porque son sectores misóginos, machistas, que finalmente tratan de instalar estas narrativas porque no les interesa que las mujeres tengamos derechos, ¿no? Quieren seguir reproduciendo la violencia que vivimos en todos los espacios y por eso instalan estas narrativas que parecen coherentes, pero que en realidad no lo son porque ellos no están reconociendo esa violencia que nosotras vivimos constantemente, lo cual también es profundamente violento, ¿no? Por ahí va un poco la cosa como es como un negacionismo a la violencia hacia las mujeres. Ahora, llevando esto al debate constitucional acá en nuestro país, que es uno de los temas que mencionabas al comienzo, quienes están a favor de la propuesta señalan que el discurso del en contra, por así decirlo, quienes están por el lado del en contra de que esta constitución o esta propuesta de constitución perjudica a las mujeres no es tal. Hablan que incluso hay aspectos dentro del proyecto que avanzan en algunos temas que no están, por ejemplo, en la constitución de ahora, como el tema de la paridad, etcétera, etcétera. ¿Qué podrían decir respecto de ese argumento? En realidad nosotras no vemos que haya muchos avances, sino que por el contrario consideramos que se ponen en entredicho cuestiones que ya se han resuelto en la legislación. Por ejemplo, una de las cosas más representativas podría ser que queda en un espacio de incertidumbre la ley de pensiones de alimentos, que igual ha sido una ayuda importante para las mujeres y sus hijas, por supuesto, porque en el fondo establece que el Estado no puede apropiarse de los fondos de pensión. Y ese es el mecanismo, o podría leerse que en el fondo el mecanismo que se usa en esa ley es una apropiación por parte del Estado, porque básicamente está retirando esos fondos. Y lo haría inconstitucional. Por supuesto. Y yo he visto que algunas consejeras de derecha defienden que eso no es así, que no se pone como en entredicho leyes que ya existen, pero no funciona así, porque si hay un marco constitucional que te impide hacer efectivas las leyes que ya existen, significa que serían inconstitucionales. Entonces, eso por un lado, también vemos que es problemático con el aborto en tres causales, que sabemos que ha sido importante, sobre todo para niñas, en la causal de violación. Otro aspecto también es la objeción de conciencia institucional. Creemos que eso también es un punto bastante peligroso, porque básicamente la ley antidiscriminación ha erradicado situaciones, por ejemplo, en las escuelas o en los colegios, que se pueda discriminar a madres solteras, que se pueda discriminar a parejas que no están casadas, que se pueda discriminar a estudiantes por su identidad de género o por su orientación sexual. Todas esas cuestiones se han ido erradicando y bien podrían volver, ¿no? Sabemos que no hasta hace mucho los colegios aplicaban castigos a estudiantes que no eran heterosexuales, que discriminaban las matrículas, si es que sobre todo colegios más católicos. Entonces, son varias cosas que, claro, que generan como incertidumbres y que nos parecen problemáticas a futuro. ¿Qué balance hacen en la red respecto de lo que ha sido todo este proceso? Agrupando tanto el primero como en el segundo, ¿por qué finalmente nos ha podido cuajar efectivamente un texto que cumpliera con el propósito inicial, que es precisamente avanzar en derechos finalmente? Bueno, hay que recordar que finalmente todo este proceso constituyente se abre a partir de lo que ocurrió en octubre de 2019. Básicamente había un malestar social en distintos ámbitos y al parecer ninguno de estos dos procesos han podido resolver ninguna de esas cuestiones, ¿no? Nosotras, por supuesto, participamos activamente del proceso anterior porque fue un proceso muy abierto hacia los movimientos sociales y hacia la sociedad civil en general. Nosotras participamos ahí, generamos una iniciativa de ley que era por vías libres de violencia. Bueno, las murnas dijeron que no a ese texto, se volvió a abrir otro proceso, quizás también fue muy rápido todo, ¿no? Bueno, de una cosa se pasó directamente a la otra, se generaron otros mecanismos inmediatamente. Entonces, al parecer no había un proceso de reflexión desde las cúpulas políticas sobre qué es finalmente lo que quería la gente, ¿no? Porque esta fue un poco la salida política de un estallido social. Pero al parecer no se están resolviendo las situaciones que allí se abrieron. Este texto tampoco está resolviendo nada de lo que ahí se estaba posicionando, ¿no? Que era el problema con la educación, con las pensiones, con la salud. Nada de eso se está resolviendo en este nuevo texto. Entonces, seguimos un poco en la incertidumbre. Estamos conversando con Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer a propósito de esta convocatoria marcha para este día viernes 24 de noviembre por motivo del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Isadora, ¿cómo podríamos describir o calificar el Estado respecto de avance sobre este punto, de erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, quizás podríamos decir que el movimiento feminista ha avanzado bastante, pero quizás eso no se ha traducido necesariamente en legislaciones que si bien han... O sea, si miramos en perspectiva, sí se han generado pequeños cambios, pero aún no estamos como... Bueno, desde la perspectiva de la red, nosotros entendemos que la violencia hacia las mujeres es un continuo y por tanto es necesario generar, digamos, políticas públicas, legislaciones que tengan esta mirada integral, ¿no? Y eso todavía no se ha hecho. Entonces, todavía se parcela demasiado la legislación, ¿no? Se entiende que por un lado está el acoso, por otro lado está el femicidio, pero no se entiende que hay cuestiones que están conectadas y que lo más importante es la prevención y la promoción. Porque a nosotras no nos interesa simplemente la sanción de hechos, no el castigo, sino que lo que queremos es finalmente vivir vidas libres de violencia. Y para eso se necesita mucha reflexión y mucho promover educativamente que otros roles para hombres y mujeres en la sociedad y que se generen otro tipo de relaciones, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que se radique la violencia. Hacia allá es donde estamos o hacia allá es donde queremos ir, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, falta todavía mucha prevención, mucha promoción porque finalmente estos cambios son culturales y son lentos, pero hay que empezar a instarlos. Y eso es lo que ha logrado, de cierta forma, el movimiento feminista. Por ejemplo, hemos generado que se reflexione sobre estas cosas en espacios que antes eran intocables, por ejemplo, el fútbol. Antes hubiese sido muy difícil que se hubiese generado un cuestionamiento a jugadores que siempre han un poco gozado como de la impunidad del lugar que ocupan, ¿no? Porque es un espacio muy machista y además que como, claro, porque juegan a la pelota y juegan bien, entonces pueden hacer un poco lo que quieran, ¿cachai? Pero ahora como que se está cuestionando incluso de esos espacios y eso no es de la nada, ¿no? Vienen de la existencia del movimiento feminista, también de la creación de comisiones de género, de que las futbolistas también están teniendo otra posición dentro de sus clubes. Entonces, son cambios que son lentos, pero que tienen que impulsarse culturalmente para lograr erradicar la violencia. A propósito de ese caso que mencionas, Isadora, de hecho te iba a consultar por el mismo porque efectivamente han habido avances y quizás a lo mejor los cuestionamientos que se hacen a esas figuras que incurren en estos delitos antes no se hubiesen hecho. Pero de todas formas todavía hay una suerte, bueno, tú mencionas que son procesos lentos, pero todavía está este como cuestionamiento o empate, ¿no?, que se hace respecto del rol de la mujer en esos casos de violencia. Porque muchas veces también hemos visto a propósito de esos mismos casos que se dice no, pero es que la mujer también lo busca, no, pero es que la mujer también es responsable, no, porque aquí hay un problema entre dos. ¿Cómo ven también esos argumentos que se plantean ante este tipo de situaciones? Claro, todavía hay muchas miradas que son machistas, que culpan a las mujeres de las agresiones que viven, cuando los únicos culpables de las agresiones son quienes las violentan. Y creo que eso es propio de un, digamos, de una sociedad que está en tránsito, ¿no? Se están cuestionando esas cosas, pero digamos que ninguna de las dos está dada, ¿no? Entonces se enfrentan estas posiciones y ahí es en que nosotras insistimos siempre por defender a las mujeres, por instalar y, por ejemplo, no sé, instar a los medios a que no hagan coberturas machistas o que no culpen a las víctimas o que no las revictimicen también en sus coberturas, que no las sobreexpongan. De hecho, a mí algo que me llama la atención mucho de este caso particular de Jordi Thompson es cómo mucho se habla de él, pero nadie piensa, nadie habla mucho de la víctima, ¿no? Y a ella generalmente se le ha culpado mucho por esta situación. Pero, claro, como que no se entiende quizás cuáles son las dinámicas cuando ocurre violencia en el contexto de pareja. Sí. Bueno, todo esto son parte de los temas que se quieren instalar con esta convocatoria. Isadora, ya para ir cerrando esta conversación, cuéntanos un poco qué actividades se tienen pensadas para este día viernes 24. ¿Está esta marcha? ¿Dónde es la convocatoria? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Cuéntanos un poco los detalles de lo que se viene. Sí, hay convocatorias en varias ciudades. De hecho, hay algunas que están convocadas para el viernes 24, que son en Iquique, en Concepción y acá en Santiago. Pero también hay otras que están convocadas en 25 de noviembre, el sábado 25 de noviembre, por ejemplo, en Valparaíso, en Osorno. Entonces, bueno, les invitamos a revisar y a seguir las redes sociales de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, porque allí tenemos todas las convocatorias para que vean bien cuál es el día que se está convocando en su localidad. Pero esas son, acá en Santiago va a ser el 24 de noviembre a las 6 y media desde la Plaza de la Dignidad hasta Metro Los Héroes, que es donde está el Monumento de las Mujeres. O donde está el Monumento de las Mujeres, mejor dicho. Perfecto. Entonces, desde las 6 y media de esta tarde, este día viernes 24 de noviembre, vamos a estar ahí presentes, por cierto, cubriendo esa actividad. Isadora, agradecerte que hayas venido acá a los estudios de la radio para conversar respecto a este tema y te esperamos en la próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias. Y nosotros también despedimos esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 51 minutos. Gracias por habernos acompañado. Y siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo y también acompaña la programación de la red de...